Los saludo nuevamente jovencitos y ahora les doy la bienvenida a su clase de entidad Estado de México, así que vamos a sacar nuestro cuaderno. Bueno jovencitos, primero voy a explicar y al final voy a pedir que pausen el video y que copien el apunte. Va a ser un cuadro comparativo, si van a hacer una línea chicos les pido de favor que utilicen regla y al final tienen que ilustrar. Bueno chicos, la vida en el campo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las leyes de reforma? Pues con ella chicos, el gobierno de Díaz empezó a quitar las tierras a los campesinos y se las daba a los hacendados. A los hacendados que tenían demasiadas tierras se les llamaba terratenientes. Bueno chicos, pues en Milno, en Milno, 893 había 383 haciendas y 333 ranchos. Los campesinos trabajaban en esas haciendas hasta 16 horas chicos, 16. En la actualidad son 8 horas chicos y en ese tiempo eran 16 horas. A las personas que trabajaban en las haciendas se les pagaban con vales chicos, que cobraban en las tiendas de rayas. Pero si los hacendados eran muy inteligentes, dijo ¿por qué voy a hacer aquí mi negocio? Voy a poner mi tienda y pues van a intercambiar sus vales por comida. Pero la comida que vendían ahí chicos, era demasiado cara. Entonces algunos de ellos pedían préstamos en las tiendas de raya y pues ya no podían pagar las deudas. ¿Pero qué creen? Que les dije que los hacendados eran muy inteligentes y dijeron bueno, tú me pediste, tú me pediste productos y ya no me puedes pagar. Pero sus hijos, niños, sus hijos tenían que seguir pagando la deuda porque se heredaba la deuda. Imagínense que sus papás habían pedido una deuda pero como ya no pudieron seguir pagándola, ahora quien la tenía que pagar eran ustedes chicos. ¿Creen que era correcto eso? Bueno, ahora nos dice que en el campo usaban sombreros, ropa de manta y utilizaban la manta porque era una tela muy barata. Las mujeres usaban vestidos largos y también rebosos. Algunos de los hacendados les decía que ellos querían sacar a como de lugar ventaja de los indígenas, o en este caso ya no indígenas, campesinos, pues decían pues te presto mi tierra, te doy semillas, tu siembra y cuando termines la mayor parte iba para el hacendado y una pequeña parte era para el indígena y así el hacendado se ahorraba el sueldo y obtenía ganancias. Ahora, nos vamos a ir a lo que es la vida en la ciudad. Pues en la ciudad era muy diferente a la vida en el campo, la gente utilizaba ropa moderna porque querían imitar a los europeos, la gente viajaba porque ya estaba el ferrocarril, en las ciudades pues había obras de teatro, ya estaba el telégrafo, el teléfono, había parques, edificios modernos. Bueno chicos, voy a pedir de favor que pausen el video para que copien el tema. La vida cotidiana en el campo y la ciudad Durante la primera mitad del siglo XIX, las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas. Con el paso del tiempo, el cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades como ranchos y haciendas que llegaron a tener gran extensión. Ante esto, muchas personas abandonaron sus lugares de origen para irse a vivir a estas propiedades. Otro aspecto que cambió y afectó la vida en el campo fue la leva o reclutamiento forzoso para el ejército. Debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en filas militares, lo cual causó la desintegración de familias y poblados. En las ciudades, la vida cambió poco a poco. En buena medida, las personas continuaron desempeñando los oficios y las actividades del virreinato. La mayoría eran jornaleros, vendedores ambulantes, artesanos o trabajaban en el servicio doméstico. También había, en menor cantidad, empleados públicos, comerciantes, tenderos, funcionarios, militares, profesores, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciudades fue el aumento de la población proveniente del campo que desempeñaba diversos oficios como aguadores, vendedores ambulantes o cargadores en los mercados. Otros, debido a las circunstancias, se veían obligados a convertirse en limosneros. En las ciudades e incluso en los pueblos más grandes del país, circulaban periódicos y revistas y la gente comentaba los asuntos del día. Pues aunque solo unos pocos sabían leer, no faltaba quien les leyera en voz alta las noticias. Además de las fiestas religiosas, también comenzaron a organizarse conmemoraciones cívicas, como el Grito de Independencia, que se celebró por primera vez el 16 de septiembre de 1812, en Huichapan, Hidalgo. No todos los niños asistían a la escuela, pues al igual que en el campo, la mayor parte ayudaba a sus padres en las labores cotidianas. Las ciudades eran pequeñas y en ellas se destacaban generalmente los templos, mercados y palacios de gobierno. También en esa época, la población acudía a divertirse a las corridas de toros, jaripeos o bien a las peleas de gallos. Asimismo, era común ver a las personas divirtiéndose con juegos de azar. Por ese tiempo apareció el libro Ensayo político sobre el reino de la nueva España, del alemán Alexander von Humboldt, que describía la situación de nuestro país en los ámbitos biológico, geográfico, económico y social. Este libro despertó gran interés en Europa por la riqueza cultural y natural de México y ocasionó la visita continua de viajeros italianos, franceses, ingleses y alemanes. Muy bien jovencitos, pues me despido de ustedes y los veo o me escuchan el día de mañana.